Rock and Pop nuevamente junto a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, esta vez en el E-Fashion Day que se está desarrollando en el Hotel Four Seasons en pleno centro porteño. Estamos acá con Melina Campanella, ella es Key Account Manager de Icon Marketing. Bueno, primero contanos un poco cómo es tu trabajo y qué es lo que hace la empresa en líneas generales. Icon Marketing, para los que no nos conocen, es una compañía de estrategias digitales, email marketing automation. Hoy en día estamos con operación en ocho países de Latinoamérica. Nos dedicamos a ayudar a los clientes a crear todas las estrategias digitales en torno al e-commerce, a poder segmentar a sus audiencias, a poder llegar tráfico a sus sitios de e-commerce o a sus tiendas físicas también, ya sacando las barreras de lo que es el comercio electrónico y el comercio tradicional. Ya empezando a hablar de lo que es un comercio puramente digital. Vos hablaste de segmentar las audiencias. ¿Cuáles son las estrategias que se usan para poder llegar a la audiencia que la empresa está buscando? Cuando comenzamos a trabajar con un cliente, lo primero que les preguntamos es, bueno, ¿conocen sus clientes más valiosos? ¿Los tienen identificados? Y por lo general las compañías lo que empiezan a decirnos es su punto de vista desde cada una de las gerencias. Quizás para el gerente de marketing el cliente más valioso es aquel que más compra. Para el gerente comercial es aquel que más frecuentemente nos compra. Y se mide tan subjetivamente que nosotros lo que ayudamos o lo que colaboramos con las compañías con las que trabajamos es a que puedan entender distintas metodologías de segmentación. Trabajamos con una metodología de segmentación que se llama RFM, que trabaja bajo tres tipos de segmentaciones en donde se mide la recencia, la frecuencia y el valor monetario de cada uno de los clientes. Y esto nos trae entre 125 tipos de clientes diferentes. Así que lo que hacemos es ayudar a las compañías a que puedan identificar a sus audiencias en base a este tipo de segmentaciones y también a las segmentaciones básicas de, por ejemplo, género, ciudad, ticket promedio. Pero ahí ya, digamos, si se empieza a conjugar la segmentación de tipo RFM con las segmentaciones básicas y empezar a segmentar a partir de porcentajes de apertura, porcentajes de click y de adquisiciones, ya estamos hablando de una segmentación súper avanzada. ¿Podrías darnos algún ejemplo de algún caso de éxito que hayan tenido de una tienda que decidió volcarse al e-commerce? Mira, la verdad que tuvimos varios casos de éxito cuando empezamos a trabajar con las marcas, lo que hacemos, digamos, es empezar a identificar cuáles son las fuentes de datos que tienen, ya sea dentro de todo lo que es comercio electrónico o en las tiendas físicas. Y empezamos a sincronizar esa fuente de datos para que en tiempo real se puedan trabajar. Casos de éxito como Jazmín Chevar, Cosiuco, Etiqueta Negra, bueno, trabajamos, la verdad que para nosotros en todos los países en los que estamos operando hoy en día, el segmento moda pesa muy fuerte. Entonces tratamos de hacer sinergia entre todos los países y empezar a compartir experiencias de qué es lo que está funcionando en cada uno de ellos y aplicarlos a cada país y a cada marca. Bueno, muchas gracias Melina por estos minutos y que sea un éxito la jornada de hoy y todos los proyectos de la empresa. Bueno, muchas gracias a ustedes.